El Meso Crepe Su mamá no le enseñó Que eso a una mujer no se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes El sufrimiento en el espejo Coge tu perdera y yo manejo Conquise la noche de nosotros todos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muertos de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga El que tenga tienda que la atienda O que saca bella y que la venga Un hombre que la pegue es un macho Y que una mujer cuando pone locato Él no sabe que ya tiene su frente Que ese tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa el agua es relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes El sufrimiento en el espejo Con tu pertena yo manejo Con gris en la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Fuertos de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Fuertos de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga ¡Wepa! ¡Oye, Audrey! ¡Dime, Crispy! Yo quisiera un poco de amor Pero estaré yo en Walter Mercado ¡Wepa! Agárrame el corazón ¡Wepa! 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 Cuidado Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Fuertos de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga Si él no me da cariño Yo me atrevo Yo estoy aquí Lo que dejo pa' uno pa' otro es nuevo ¡Wepa! ¡Wepa! Tú estoy solísima Y él mismo, Crispy ¡Wepa! ¡Gracias por ver el video!